Y Morena, la causa fuiste, compadre, dice más o menos así. Música Música Adiós, mi bella criatura Música Mañana me voy de aquí Música Mañana se va, toprieto, toprieto, ya se va Dale un abrazo si quieras Música Sabe Dios si volverá Música Mañana que no te diré, yo no sé qué voy a hacer Música No más suspiré, suspiré Llorando por tu querer Música Malaya la suerte ingrata, malaya tanto pena Música 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 Mañana se va, toprieto, toprieto, ya se va Música Me daré su despedida Música 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 Música